Pues empezamos aquí la seriecita Minecraft Bedrock sin nada, no tiene ni textura, no tiene nada, es 100% Vanilla Miren y el portal se ve wey, ya sé por qué wey, ahora sí, no sé por qué aquí está medio deforme Pero bueno, como decía señores, ya tenemos todo listo para ir al portal, de hecho ya teníamos, ya los ojos ya están todos lisos Ah, pues de hecho ya estaba juntando todo para ir con, a ver, consejos por favor señores, ayúdame, ayúdame bandita porque en serio yo no tengo idea wey Yo no tengo idea qué voy a ir a hacer allá wey, aspecto de fuego, creo que este encantamiento no es bueno para donde voy a ir, no sé Cama si las pones antes de entrar al portal, ah sí cierto, 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 tienes razón eh, me voy a llevar una cama Ahí está, va, perfecto, no sé si llevarme esto, créanme de magma no sé si llevármelo A ver, yo creo que voy a tirar algunas cosas, de hecho lo único que me voy a llevar va a ser algunos bloquecitos Igual esto porque tenemos que llegar hasta el otro lado No sé qué más llevarme eh, tengo miedo, tengo mucho miedo, no crean, o sea, tengo miedo O sea, a lo mejor para ustedes puede ser algo tan sencillo, pero para mí es algo nuevo, literal wey Algo nuevecito y salido del horno wey, o sea, yo no sé Va, pues vamos a dormir un día más Vamos a dormir un día más señores, vamos a ver qué rollo, ya ni me acuerdo dónde estaba mi cama, creo que estaba por acá Inga turroña wey, el morrito wey El pinche morrilla wey, nada pues sí, ¿verdad cabrón? Viene Agustín mi carnal wey Ya, ya lo tuve que despertar wey, ya, ya es de día morrito, ya, ya sé que te enojaste carnal Pero ni modo wey, o sea, era mi cama carnal ¿Qué wey? No me estás insultando así cabrón eh Te voy a meter unos putazos ¿Quién es tu papá cabrón? A ver ¡Eh señor! ¿Este es su hijo o qué? Está insultando señor, le voy a meter unos pinches putazos Ahí edúquelo bien al hijo de su mamá Bueno, ya ni modo wey Pues vamos Yo creo que ya es momento de ir, tengo full comida, tenemos arquito full HD 4K Incluso tiene reparación, yo creo que con Estas flechas está bien, ¿no? Yo creo que con esas flechas está bien, lleva bloques Sí, también, sí es cierto Vamos a llevarnos bloques de tierra wey Ahora, la water Se supone que debería, aquí debería haber agua cerca Por los cultivos Entonces nos podemos robar un poquito de agua ¿Qué tal Don Pedro? ¿Cómo estás? Ahí está, ya me llevo un poquito de agua Ya está, Richie el cuat Vamos a ver qué tal banda, eh No me tengan mucha fe No me tengan tanta fe ni se emocionen cabrones, eh Porque Tengo miedo wey Yo tengo mucho miedo, la verdad Wey, yo el único miedo es Mi único miedo es son los Endermans Por su color, men Por su color wey La neta sí me dan miedo wey, o sea No sé wey, que sean de ese color no me da buena espina, eh Que se pueden teletransportar y todo Le echas agua, es cierto Para que se limpien, ¿no? Sí, 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 es cierto, eh Para que se me den un chapuzón Los hijos de su pinche madre Va, va ¡Hala! Literalmente Bro, literalmente Estaba al lado wey A la vez Y llegamos rápido, eh Llegamos rápido Va, perfecto Ya tenemos aquí la cama Para Tengo miedo, men Tengo miedo, wey Ahí viene un puto zombie, wey A ver ¡Ay! Hijo de puta ¡Vamos allá! A ver, ¿se supone? Wey, ahora que lo pienso No sé si esta cosa me ha dado logros, eh Me va un poco lagueado, eh Ay, ay, ay Ya se cargó esto Wey, wey Tengo pavor, wey A ver A ver A ver, me voy a poner el hacha Por si acaso acá, wey Con que no vea los Enderman, ¿verdad? Con que no vea los Enderman Wey, es el dragón, wey Es el dragón, no mames A ver, a ver, a ver No pasa No pasa nada, oiga Mienti No le veo a los ojos, ¿verdad? Los Enderman, todo bien ¡Ay! ¡Me ataca! ¡Chingas a tu madre, wey! ¡Ey! Bájale de huevos Ok, me bajó Me bajó Me bajó vida el hijo de Me bajó vida el hijo de su pinche madre, men Me curo, me curo, me curo No hay pedo, no hay pedo A ver, vamos a ver A ver, con las flechas También hay que darle su puta madre ¡Ay, ni le di, wey! Ni le di Ahí está ¡Ah, la bestia, wey! ¡No, mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio el Enderman! ¡Ya me vio el Enderman! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡No te me acerques, puto! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques, cabrón! ¡Que tengo agua, eh! ¡Tengo agua, wey! ¡Oh, él no es el que lo ataqué, wey! ¡Ya ni sé, wey! ¡Ya ni sé qué! ¡Wey! ¡Eh, eres tú, cabrón! ¡Eres! ¡Wey, se está regenerando el puto! ¡Wey, se está regenerando el cabrón! ¡No! ¡Voy a tener que romper los cristales, eh! ¡Voy a tener que romper los cristales sí o sí, wey! ¡Porque ya se regeneró, wey! ¡No tiene caso, wey! ¡No tiene caso! ¡Eh, huevo! ¡Hole! ¡A huevo! ¡Ya está! ¡Uno menos! ¡Va! Este... ¡Tenemos que dar los cristales, no! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Nada! ¡Es que el chile yo estoy bien, wey, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Por qué me pegas, idiota?! ¡Ah, mierda, wey! ¡Qué mierda! ¡Ah, huevo! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di de pura caca! ¡Le di pura caca! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me digas que se me rompió el escudo, men! ¿Qué le pasó a mi escudo, mamón? ¿Qué le pasó a mi escudo, wey? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y por qué no hay bloques aquí? ¿Por qué no hay bloques aquí? ¿Por qué no hay bloques aquí? Men, necesito tierra. Necesito bloques, wey. Necesito bloques, men. Necesito bloques, loco. No me digas mamadas, wey. Con la puerta, ya. Es lo que voy a hacer. Aguante. Aguante. ¡Ah, ya! Tenemos bloques. Tenemos bloques. Tenemos bloques, wey. Ya ni sé por dónde me fui. Sí, miralo a los ojos, señores. ¡Vamos allá! A ver. Ah, por hacerle... ¿A quién fue el imbécil que me dijo? ¡No! ¡Mátalo así, Richie! ¡Yo lo maté así! ¡Sin nada, wey! ¡Es facilísimo! ¡Ah, hay que romper los pinches mamadas esas, wey. ¡Para que sea más fácil, wey! ¡Hombre, la banda! Quiere que sea tryhard, wey. De una, wey. ¡Ah, venganse al chorizo, wey! Estoy bien pendejo, wey. O sea... Le están diciendo a un wey que nunca se ha pasado a Minecraft, wey. ¿Qué se esperaban, wey? A ver, lo bueno es que el agua no desaparece, mamón. El agua sí iba a ser muy esencial. Ahora, lo siguiente es no mirar a estos cabrones a los ojos. ¡Ah, su puta madre! Órale. ¡Ay, le di al pendejo! Le di al idiota, wey. Bien, 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 bien. Vamos, very good. Fine, fine. ¡Ahora sí, mamá, este puto! ¡Ay, me quemó! Me quemó, el hijo de puta. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! ¿Y por qué no se puso la carne? ¡What the fuck! A ver, a ver, a ver. Espérense, wey. ¡No! ¡No seas idiota! ¡Espérate, mamón! ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Pero por qué se quitan los bloques? ¿Por qué se quitan los bloques? ¿Por qué? Perfecto, perfecto. Tenemos un cofre, wey. Tenemos un cofre y un pico. Ok. Ah, pues agarro piedra, ¿no? ¡Qué imbécil soy! ¡Ay, puta madre! ¡Me espanto! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Qué hijo de puta! No, ya me voy. ¡No! 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 ¡Ahorita no, mamones! ¡Ahorita no, wey! ¡Adiós! Mientras no me vea el dragón. No me vean los morenazos. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Ya sé qué voy a hacer primero, wey. Primero, me voy a enfocar en algo, wey. Que va a ser poner grava cerca de ese pu... Pero, ¿por qué me atacas, idiota? ¿Yo qué te he hecho, culero? ¿Dónde viene te atacado? Ni sabes si vengo en son de paz, cabrón. A ver, ¿dónde era donde subí, wey? Acá están mis flechas, wey. No, no hay que perder estas. ¿Qué perdería estas, mamones? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacernos un escudo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el puto escudo? Necesitamos madera, ya está. Tranquilos, wey. Yo sé lo que hago, wey. Me la voy a pasar tranquilo, ¿sí? Tranquilito. Despacito. Voy subiendo. A mi ritmo. No llevamos prisa. El que visualiza lo materializo. ¡Pero ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete, idiota! ¡No mames! ¿No se muría? ¿No se muría? Vamos. ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡No mames! Me pegó el cabronazo, eh. Se pasó de verga el wey. Le estoy dando de que hablar a los pericos. Siguen viendo. ¿Qué? ¿Cómo voy creciendo? No soy estúpido. No soy estúpido, wey. No la iba a reinventar aquí, eh. Me dan un consejo para enamorar a la maestra de inglés. Y está chida la maestra, wey. Dile. Dile. Quiero ir al baño en inglés, wey. ¡Va! ¡Perfecto! ¡Uno menos, wey! ¡Uno menos! ¡Perfectísimo, señoras! Hay que tener cuidado de los morenazos, vanitas. Solamente eso y ya, wey. ¡Ah! ¡La bestia, el pinche dragón! ¡Uy, uy, uy! Ahorita vas a ver, hijo de tu pinche madre. Ahorita vas a ver, cabrón. Es que no veo nada. Yo creo que voy a tener que subir, eh. ¡Uy, uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me hubiera hecho un water drop ahí, mamón! ¡Me hubiera hecho un water drop! Hubiera estado épico, eh. ¡No mames! Tranquilo, Richit. Tranquilo. Nada más hazte bolita. Nada más hazte bolita, carnal. Nada más hazte bolita. Ya vi. ¡Ay, no mames! ¿Estás de aquel lado o no vi mal? ¡Ahí viene de nuevo! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Wey, ya déjame! ¡Ya déjame! ¡No, no, no! ¡No me digas locuras! ¡No me digas mamadas, wey! ¡No te vi los ojos, wey! ¡No te vi los ojos, wey! ¡No te vi, wey! ¡Espérate, wey! ¡Déjame curarme, mamón! ¡Monta, monta! ¡Ay, ya te vi! ¡Ven aquí, puta! ¡Ven aquí, ven aquí! No quiero usar todavía la manzana dorada, eh. Todavía no. Quiero curarme, men. ¡Ya cúrate, mamón! Nos faltan creo que dos, eh. ¡No me digas locuras! ¡No te vi! ¡Yo no te vi, mamón! ¡Yo no te vi! ¡Ya te hiciste pendejo, mamón! ¡No! ¡Ya son dos, wey! ¡Ya son dos, me! ¡No! ¡Ya son tres! ¡Métela! ¡No! ¡No, wey! ¡Me siento como esa actriz del meme, wey! ¡Llámame, wey! ¡Llámame! ¡Me podía, me podía! ¡Me podía! ¡Ah! ¡Páguese la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me digas mamadas! ¡No me digas! ¡No, no, no! ¡Esto es! ¡No lo puedo creerme! ¡No lo puedo creer! ¡Ya! Si me muero no hay pedo, si me muero no hay pedo. De hecho, me tengo que morir. ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tranquilo, Richie! ¡Tranquilo! ¡Todavía tengo tiempo, ¿no? ¡Cuánto tiempo es! ¡No me digas locuras! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Que nada! ¡Me puedes dar los bloques, eh! ¡Nada, wey! ¡Nada! 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 ¡Ya la cagué, men! ¡Ya la cagué, wey! ¡Ya la cagué, wey! ¡Ya no sé qué hacer, wey! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ya no sé qué hacer, wey! ¡Wey! ¡De haber sabido! ¡Me hubiera caído todo un cofre de bloques! ¡Y ya, wey! ¡Ay, graba! ¡No, wey! ¡Pero está del otro lado! ¡De la lava! ¡De la lava! ¡Está del otro lado! ¡De la lava, wey! ¡Aquí graba! ¡Me voy a calmar, wey! ¡Ay, ahí graba, wey! ¡Lo bueno es que las cosas se quedaron juntitas, men! ¡Estoy plan... No, es que ya no... ¡Ya no hay vuelta atrás, loco! ¡Con esto! ¡Va! ¡Con esto! ¡Todo más era para subir aquí! ¡Ok! ¡Aquí grabo! ¡Todavía seguimos, señores! ¡Todavía, wey! ¡No nos han derrotada! ¡Déjame primero... ¡Mátalo a mi manera, wey! ¡Háganme cuenta que estoy yo solo, wey! ¡No quiero tanta ayuda del chat! ¡A ver! ¡Ni vi por dónde subí, wey! ¡No sé si todavía se ve el lugar donde subí! ¡O desaparezca, sabes! ¡O sea, quiero ver! ¡Yo venía de acá, no! ¡Acá está, acá está! ¡Entonces sí se puede ver, culero! ¡A ver, entonces! Lo que voy a hacer... ¡Si es que no! ¡Aquí debe de haber... ¡Graba, wey! ¡Aquí debe de haber algo útil, mínimo! ¡No, no me chinguen ahorita! ¡Veo tierra, wey! ¡Necesito un poco de tierra! ¡Unos tres bloques, wey! ¡Sin que me estén berriendo, wey! ¡Nada, es una locura! ¡No voy a alcanzar ya esta vez, eh! ¡O sea, ya estoy buscando tierra, wey! ¡Estoy buscando tierra! ¡Oh, qué tierra, culero! ¡Oh, qué tierra! ¡Oh, qué tierra, culero! ¡No voy a alcanzar ya esta vez! ¡No voy a alcanzar ya esta vez! Ya ven, ya agarré todas las cosas, creo yo. Mames, hijo de tu puta madre. A ver, ahorita no voy a leer chat, güey. Ahorita simplemente voy a intentar romper esas mamadas y ya no pasa nada, oiga. ¡Órale, culera! A ver, creo que ya lo puedo matar, ¿eh? ¡Hijo de tu puta! Güey, estoy harto de estas mierdas, güey. ¡Ah, la verga, hijo de tu puta madre! ¿Me espantó? ¡Men! Ahí había algo, ¿no? No lo veo, güey. No lo veo. Ah, sí, el agua, ¿no? Por si me llego a caer, ¿no? Por si me llego a caer. ¡Eh, yo no veo esas madres, güey! ¡Eh, culera, no! Güey, ya, ya. Ya me estoy desesperándome. Ya me estoy desesperando, güey. ¡No, hombre, sí, eh! El agua bien útil, güey. No, es que lo hice mal. A ver, ya. Yo sé que se van a desesperar un vergaso, ¿eh? Ya veo, ya veo. ¡Ya me vio uno! ¡No! Ok. Tengo miedo. Tengo miedo, güey. ¡Ay, pégale! ¡No, pero! Pero me va a hacer daño, ¿no? ¿Dónde hay fuego y cristales? ¡Ah! Al que esté enfrente de ti. ¿Aquí? ¿A este? Mira, esos cabrones de abajo parecen los pinches vagos de mi colonia esperándome en la esquinita en lo más oscurito, güey. ¡Ah, hombre! Esos hijos de su pinche madre, güey. Todos unos conchas sumadas, güey. Bien tranquilitos. Si no me arrepente, carteles de celular, hijo de tu pinche madre, güey. Wetherdod. No, ya sé. Pero es que estoy recuperando los bloques, güey. Estoy recuperando mis bloquesiñas. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, hija de tú! Ya vi, ya vi el siguiente, ya vi el siguiente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... Me voy a morir. De nuevo. No me digas mamadas, güey. Allá arriba, ¿no? ¿Quién sabe, güey, pero... ¡No, no! ¡No! ¡Otro putazo! ¡Ya no, men! ¿Es neta, güey? Ya me rompió mi escudo otra vez, güey. ¡Váyanse a la verga! ¡Otro escudo! ¡Otro escudo! ¡Otro escudo! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la chingada! Nah, ya me cayó gorda, güey. Ya me cayó gorda la gargagona, güey. Yo creo que sí le voy a venir metiendo el pilín, güey. Yo creo que ya le voy a meter sus putazos, güey. Ni pedo, güey. ¿Se enojó? Puede que muera ahorita, ¿eh? Puede que muera ahorita. ¡Putazos! ¡Ay, córrele! Ya no se está curando tanto. Creo que la puedo matar ya, ¿eh? Se está curando de poco en poco, pero... Pero la puedo matar, güey. ¡Regreso! ¡Un putazo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está la mitad de vida, señores! ¡Regresamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede, güey! ¡Sí se puede! ¡La chingada, güey! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi, güey! Tengo que estar verificando si se vuelve a poner... Ahora sí, otra vez, pendeja. ¡Ya mamaste, güey! ¡Ya vas a mamar! ¡Ya vas a mamar! ¡Un putazo más! ¡Ahora sí! ¡Ya, Dios, perra! ¡Adiós! ¡Vamos allá, güey! ¡Ay, mierda, güey! ¡Ay, mierda, güey! ¡Lo logramos, locos! ¡Lo logramos, güey! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Mete, Q! ¡Mete, que eran sus hijos, güey! ¡No puedo agarrar el huevo! ¡Una antorcha abajo! A ver, enséñame. ¡Una antorcha! ¿Pero abajo de dónde? ¿Del huevo? ¡Poquito! ¡Hago esto! ¡Esto y esto! ¡Y ya así! ¿Así? ¡Si no funciona, van a ver! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Lo logramos? ¡Me acabé por primera vez el Minecraft, señores! ¡Bueno, bueno, bueno, eh! ¡Ya! ¡Ahora sí, güey! ¡Ahora sí, señores! ¡Lo logré, eh! ¡Lo logré, bandita! ¡Ya puedo decir que el día 31 de marzo del 2024, 10 años después de haber empezado a jugar Minecraft, me lo pude haber pasado! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Gracias.